Buenos días, José Ignacio, muchas gracias por su invitación a ti y a la Junta Directiva. Y gracias también por habernos permitido asistir a una bella, pero muy bella mañana, en donde se ha hablado desde complicaciones en cirugía, cirugía laparoscópica y este nuevo estímulo de Abraham a que nos metamos en el mundo de los ambulatorios. Bueno, este tema que usted me permite gozar sobre el síndrome de Lynch, voy a hacerle un enfoque práctico de lo que yo pienso como cirujano de colon y recto, sin meterme y adentrarme en la genética porque no soy genetista. Voy a hacer unas acotaciones sobre cuál debe ser la cirugía de elección cuando nos enfrentamos a pacientes con síndrome de Lynch. Y desde luego, el objetivo en esta charla es revisar las opciones quirúrgicas que nosotros debemos tener a la mano. Epidemiológicamente, las patologías hereditarias ocupan del 5 al 10%, como todos sabemos, de todos los cánceres colorectales. En el síndrome de Lynch, las neoplasias más comunas asociadas son, primero el cáncer de colon y recto y el cáncer de etnometrio. El riesgo en personas y en familias en quienes logramos identificar las mutaciones en los varones es del 28 al 75% para que desarrollen cáncer de colon y recto y en las mujeres hasta un 52%. Esto, este informe epidemiológico pone de relieve la importancia de la cirugía en pacientes con mutaciones o familias identificadas con ella. Tan importante como el cáncer de colon y recto en el síndrome de Lynch, lo es el riesgo que tiene de por vida la mujer que hace parte de ese grupo con esa mutación y que hasta un 70% va a desarrollar cáncer de endometrio y ovario. Desde luego que los pacientes con síndrome de Lynch, comparados con la población general, el 80, el 60% van a desarrollar cáncer de colon y recto, lo cual nos lleva a que debemos intervenir a estos pacientes. ¿Cuál es el enfoque quirúrgico? El enfoque quirúrgico es de tres modalidades, curativo, puede ser paliativo y puede ser profiláctico. Dentro de ese enfoque quirúrgico, yo creo que las opciones quirúrgicas, por lo que he revisado de la literatura, por la experiencia nuestra, nosotros, frente al paciente con síndrome de Lynch, nos vamos a enfrentar a tres escenarios. El primer escenario es el paciente que después de haber reunido los criterios de Bethesda o los criterios que nosotros empleemos, le hacemos el diagnóstico de un carcinoma en el colon derecho. A ese paciente se le diagnostica, el árbol genético muestra que probablemente es una familia con Lynch. Entonces, ahí surge el primer escenario nuestro, ¿cuál es la cirugía de elección para ese paciente? Nosotros los cirujanos con los rectales no dudamos que debe ser la colectomía total abdominal con anatomosis y lo rectal. Y esa es la tendencia de la literatura como primer escenario. ¿Y qué fundamenta de que a esos pacientes, en ese primer escenario, en ese tumor, en ese primer paciente, le hagamos esta cirugía amplia? El 18%, hasta el 18% de los pacientes, y lo hemos visto, tienen lesiones sincrónicas. Y posteriormente, hasta 10 o 40 años después, pueden presentar lesiones metacrónicas de un 40 hasta un 70%. De manera que esa sincronía y esa metacronía justifica la cirugía amplia que estamos proponiendo. Pero viene un segundo escenario. Por un lado, el paciente que rechaza la cirugía que se le propone. Él prefiere una cirugía pequeña. Y el cirujano que de pronto puede compartir esa misma filosofía del paciente. Entonces, basados ellos, en que el 70% de esas lesiones están en el colon derecho, se le propone al paciente una colectomía sementaria. Nosotros lo proponemos, pero el presidente le plantea una u otra modalidad. Este segundo escenario es un dilema que no está resuelto. ¿Por qué? Porque nos pone a pensar que haremos, colectomía total o haremos colectomía sementaria. ¿Hacia dónde se va a inclinar esa balanza? Y la literatura, desafortunadamente, es muy escasa mostrando los beneficios del uno y del otro procedimiento. En donde, en este estudio de Maeda, vemos que no hay evidencia de la mejoría de la supervivencia, tanto en procedimientos extensos como en procedimientos limitados. Pero un modelo matemático, mostrado por el mismo autor, muestra que la esperanza de vida fue mejor en aquellos pacientes jóvenes que se sometieron a procedimientos más extensos. Y en otro estudio del mismo autor, la calidad de vida, tanto de la resección sementaria como la colectomía abdominal, fueron aproximadamente equivalentes. Desde luego, todos conocemos las desventajas que pueden ofrecer para los pacientes las colectomías totales con las anastomosis y reanales. Pero hay un punto de controversia. La colectomía abdominal en el síndrome de Linz no previene el cáncer de recto. Y los pacientes con Linz pueden tener hasta los 10 años 3 a 12 por ciento. De manera que estos pacientes deben hacerse continuar con ese seguimiento endoscómbico. Sin embargo, no hay datos fuertes para apoyar la superioridad de cualquiera de los enfoques. Entonces, da la impresión que el dilema continúa. Sin embargo, revisando publicaciones más minuciosas, y estos tres estudios que están publicados en DC's Cologne and Recto, muestran que las colectomías segmentarias muestran más lesiones metacrónicas que van de un 22 a un 25 a un 33 por ciento. Comparado en las colectomías totales, en donde hay series que no muestran lesiones metacrónicas y otras muestran un bajo porcentaje. De manera que yo pienso personalmente que para mí sigue siendo de elección. Y ese dilema realmente lo estoy resolviendo. Yo pienso que la cirugía de elección es la colectomía total en síndrome de Linz. Pero viene un tercer escenario. Y es quizás el tercer escenario más controversial y el que nos pone contra la pared, tanto a los pacientes como a nosotros. Y es el escenario de la cirugía profiláctica. En la poliposis familiar y de dofamiliar que ustedes conocen y que hemos manejado, la colectomía profiláctica ha demostrado que mejora la supervivencia en los pacientes. En cambio, no hay datos similares que muestren esa mejoría en los pacientes con síndrome de Linz. Sin embargo, existen también modelos matemáticos que sugieren un modesto beneficio en la supervivencia en comparación con la sola vigilancia. De manera que la cirugía ya está tocando un papel ahí. Uno de estos modelos mostró que pacientes de menores edades a quienes se les hizo la cirugía profiláctica a los 12, a los 24 meses, tienen una mejor supervivencia igual que otro grupo que se operó a los 25 años. Entonces, en ese orden de idea, ¿a qué pacientes debemos proponerle nosotros cirugía profiláctica? A los pacientes que probablemente no van a participar de un programa estricto de vigilancia. Coronoscopias anuales, seguimientos endoscópicos, etcétera, etcétera. O los que tienen un impacto mayor a contraer el cáncer. Son pacientes ideales para proponerle cirugía profiláctica. Y por último, los pacientes o el grupo de pacientes que tienen una genética comprobada de mayor penetrancia desde el punto de vista genético, que necesariamente van a desarrollar el cáncer de colon y recto. No podemos, nosotros que manejamos pacientes con lins y nos enfrentamos a mujeres y que estos pacientes ya los incorporamos a un programa de asesoría genética y nosotros tenemos que jugar papel en esa asesoría genética. Nosotros, dado ese riesgo acumulado de la mujer a desarrollar cáncer de edometrio y cáncer de ovario, debemos ofrecerle concomitantemente, aunque suene agresivo, histerectomía y salpingoferectomía profiláctica. Hasta los 70 años de edad, estos pacientes van a desarrollar cáncer de endometrio y es un cáncer de suyo muy agresivo. En un estudio, de los pocos estudios que hay en la literatura, entre cientos de mujeres con mutaciones, a un grupo de pacientes se les hizo 61, se les hizo cirugía profiláctica y desde luego estas pacientes ya habían tenido su paridad, etcétera, etcétera, pero las que no se sometieron a cirugía profiláctica, el 33% de ese grupo de mujeres desarrolló cáncer de endometrio y cáncer de ovario mucho menor, pero también lo desarrollaron. De manera que dejo en el tapete la realidad de que a estos pacientes, concomitantemente, podemos ofrecerle otro procedimiento profiláctico. Y yo quiero destacar la asesoría genética, porque yo en este momento estoy haciendo un diplomado en asesoría genética y me estoy metiendo en este mudo de la genética y probablemente me voy a dedicar no a la genética, sino al enfoque de nuestros pacientes de cáncer de colon y recto, mirándolo desde la óptica de la genética. Entonces la genética debe marcar la pauta en la familia de pacientes portadores con mutaciones. Hace dos meses sale en DCIS-Colon y Recto un trabajo bien interesante, en donde en la medida que los hospitales se están haciendo grupos de asesoría genética, se está descubriendo más Lynch. De manera que la importancia de la asesoría genética. Pero vienen unas situaciones individuales, en donde hay dudas si tendrá o no tendrá síndrome de Lynch el paciente, en donde si reúne o no reúne los criterios de Betesda. Entonces no hay una clara historia, por razones a veces culturales, los pacientes no le explican a uno los antecedentes familiares, etcétera, etcétera, o uno no lo investiga. Entonces frente a esas situaciones individuales, en donde uno sospecha que puede haber el síndrome de Lynch, pero no lo comprueba, la presencia o ausencia del estudio de inestabilidad microsatélite en la muestra del tumor puede guiar el tratamiento quirúrgico de elección en estos pacientes. En 30% de los pacientes diagnosticados con cáncer colorectal, estos pacientes pueden tener inestabilidad microsatélite. Y este 30% ya pueden tener mutaciones en MLH1 o MSH2, que son las mutaciones que ustedes saben que son las más frecuentes. Y desde luego, en estos grupos de edad, un cáncer colorectal con inestabilidad microsatelital duplica las posibilidades de encontrar en estos pacientes la mutación germinal que ya hemos mencionado. No puedo dejar de mencionar un trabajo que hicimos multidisciplinarios. multidisciplinarios. Ustedes, todos los que están aquí, participaron con pacientes. Esto lo hicimos hace 5 o 6 años con el Grupo de Genética de la Universidad Nacional. Y estudiamos 17 familias, encontramos 8 mutaciones, 7 en MLH1 y una en MSH2 con una tasa de detención de mutaciones del 47%. ¿Y qué concluye uno? Que los nuevos conocimientos clínicos, tanto genéticos y de biología molecular, nos orientan a mejores opciones quirúrgicas. Y no hay procedimiento que se adapte a todos los pacientes. Cada situación debe ser analizada individualmente y yo la veo desde mi óptica en los tres escenarios que he mostrado. La literatura cada día va haciendo y se va aumentando más vendiendo la idea del cáncer hereditario y la cirugía preventiva que es lo que nos vamos a meter. Y desde luego, ya nos vamos encalculando en el papel que están jugando la biología molecular tanto en el enfoque quirúrgico como en el enfoque de los aspectos oncológicos. Yo quiero destacar en este grupo como el doctor James Shore y la clínica de las Condes a la cabeza con Francisco López hemos formado un grupo latinoamericano que cada día cogemos más fuerza y que estamos estimulando a todos nuestros colegas, a todos nuestros cirujanos. Yo los estaré llamando con más frecuencia para que logremos hacer una base de datos y podamos mostrar para dónde vamos nosotros con el cáncer heredofamiliar. Muchas gracias.